...y la baja, punta el nariz y boca y respire normalmente, va a ser elástico al centro de su cabeza y asegure la palanca de los efectos. El oxígeno fluirá, aunque la bolsa plástica no se inunda. Si viaja con niños o personas que necesitan asistencia, ajuste su propia máscara antes de ayudarlos. Continúe utilizando la pasta que la presión del típico. El chaleco se alfabila se está organizando debajo o a un lado de la silla. Para ingresarlo, pase su cabeza por la apertura. Asegúrelo pasando la silla alrededor de su cintura. Abroche hoy agústelo a su herida al alto del extremo. Eche de conocer el inflado dentro del cabello. Al salir del avión, alegras dos perillas rojas para inflarlo o sople a través de los tubos rojos que se encuentran a cada lado. Una luz de localización se equipará al contacto con el agua. Este avión cuenta con los seis salidas de emergencia. Hace una de ellas con tomurán para recuperación en tierra. Cuatro de estas están equipadas con falsa para recuperación en agua o fijadas al diante en tierra. En caso de evacuación, bandas luminosas a lo largo del pasillo o luces en la parte baja de 800 le guiarán hacia la salida más cercana. Identifiquela. Esta puede estar incluso detrás de usted. En el bolsillo del asiento frente a usted, encontrará una tarjeta con información de seguridad. Le recomendamos leerla antes del despegue. Verifique que su cinturón de seguridad esté abrochado. El respaldo del asiento en posición vertical. La misma individual asegurada. Las presionas de las ventanas abiertas y que el equipaje de mano, portavazos y control remoto estén guardados y asegurados. Asimismo, le recordamos que está prohibido fumar, incluso cigarrillos electrónicos. Y desactivar los detectores de humo en los baños, es prohibido por la comoda. Gracias y disfrute bueno. Tu seguridad es muy importante para nosotros. Te invitamos a ver las siguientes instrucciones de seguridad. Pasen tu silla, insertar el alba en el...